Vamos a iniciar con la primera rola, porque ustedes vienen a bailar. Vamos a hacerlo bonito y como debe de ser, temitas nuevecitos que estamos estrenando en esta noche. Y yo quiero esta noche sumarlo a la lista de éxitos que hemos hecho, sí señor, aquí en este hermoso lugar. ¡Escucha cómo inicia! Jorge Rumba ¿Qué lo qué? Vamos a presentarles Vamos a mandarnos esta hermosa rola y vamos a abrir de esta manera Bájalo un poquito ingeniero, no vais a volar las bocinas del Superboy. Ahora sí que inicia la cumbia, escúchalo. Bueno, especial para mi ahijado Cuba que esta noche está con nosotros. Ahí la va la música, ahí la va, Sabal, mira. ¡Tacos el Lobo! ¡Tacos el Lobo! Aquí arranca la cumbia. Nos vamos hasta la 97, ¡tacos el Lobo! ¿Qué lo qué? Nos vamos hasta Veracruz Con el famoso chile frío Nos vamos con el téler Está de cumpleaños ¡Venga el Ecuador! Marcos, en vivo En vivo En vivo En vivo Y sa, 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 sa Chaca, 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 chaca Dice llegar en los malditos tonos delまぁ Toda la gran familia son rumberos de corazón Toda la perra vida Uno seiscientos cincuenta y dos Dos Gran familia mexicana Un rumbazo Y que ya presenta la banda de Huomochtitlán Guerrero Uno seiscientos Uno chalo de fernos ― Toda la banda Toda la banda de San Isidro Hoy presenten con nosotros Dicho se oculta el sol Salió la luna y llegaron Nacho, Pollo, Miguel Lalo, Pájaro, Cuba, Diablito El amigo Santi Cuanto es si lo único Ellos son romperos de coraza grande Nacho del Rancho Pero agarre pareja, agarre pareja Que se estén bastante sabrosos Arranca con cabal Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Venga pa' las cuatro Venga pa' las cuatro Todas Todas VIP, VIP, VIP VIP Dicho entonces Y el equipo no es mucho menos el mismo Grábanselo bien porque aquí estamos La mejor organización Que suena con la voz de Rona Puro VIP Puro VIP Puro VIP Checo entre el termen Jansi Flores Rayo, Ramírez, el amigo Salvaje Pirata Y se mandó el bandito Ninja Perry, Laurita, Flores Jansi Flores Con especial para Jai Ortega Sucho Yosebri Alex Jansi Flores Vamos a bailar en Ecuador Verá Aquí donde sea como siempre Cholón de la Blanca Familia que estamos 1.52 1.52 Valdovi Machuco Baracho Ese Pikachu Buda Sauer Versace Gigante Toda la 1.52 1.67 Toda la mugre presente Verá Las 86 Aquí donde sea Toda la gran familia Con nosotros Verá Dicen feas y feas Sigan criticando Nunca nos van a igualar Porque nunca nos van a pagar Aquí lo dice la amiga china Mamis a mamis Venga pa' la china Venga pa' la china Venga pa' la china Las chilitas en los que faltaron Ladros Corres Rumberos de corazón Por favor 7 por 3 21 Como 7 A4 ¿Quién somos? Como 8 Ticuno Baby Leo Gustavo René Brian Madrina Rubia Pelusa Dominicano Nelcio Ali Menami Aldo Y yo grifo, chacal, jenny, chamulín Y lo que faltaron lo dice maldito Johnny Boy, 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 boy Toda la mugre en los cholos Hombre, santamera Y desde ya llegaron sus padres Ese vara Ese topu El pachuco Ese toro Ese terri El gigante El sagüe Ese diablito Niki Ya llegó de ese progreso Puro cholos Ellos son rumberos Hoy y siempre y toda la vida Tumba, calaveras, esqueletos Cuando llegan la red 86 Todos se quedan quietos Ese famoso tanque Sipa Chiquis, que pájaro Spider, a cegas, buggy Yagi, chukes, baile Mouse, loca, cholito, negro, chico, diablo, chicano Loco, oso, vidu, chibuyoca, chamaco, chinaloa Félix, silencio, melones Mookie, miki, cruz Ese cafetero J.C., bola, skipper Ese cumbia Es Checo Ea Cuatro Estrella del éxito Berenciano Como 50 cabronos Y lo chalo Cumbia Carnavales ecuatorianos Jorge Rumba La audición perfecta Estos son los carnavales ecuatorianos La gente de Cuba Productions Tacos el Lobo Toda la banda de la 97 Contigo, Jorge Rumba Toda la vida Gracias Sabar Jorge Rumba Hijos de Dios Hijos de Malverde Que por siempre quería Que quieran que lo compruebe Llegó la banda de la 4 ya presente Baby Leo Gustavo Rebe Brian Madrina Rubia Pelusa Dominicano Nelcio Adi Melany Aldo Chey 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 Chío Grifo Chacal Jenny Chabulín Y los que faltaron con la 4 romperos de corazón La raza Checha Y sexy Los solos Los rock Con quien Luma La audición perfecta Lara Lara Cuanto sabor VIP Enunciándose llegada con el coro chingón Puro VIP Puro VIP Puro VIP Esa chocodillo te mando rayos lanzan miradas Y aquí se teno Lo dice el amigo mando como siempre contigo Corjito Rumba de corazón Sobito Nueva Rumba Sabar Hoy llegamos aquí estamos como siempre VIP Es el Winnie Pinguy Mapuco A Sancielo Flor Ricky Puro Olo Matanja presente Les mandamos un saludo Que bonito que estén con nosotros en esta fiesta